Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo algo así como un unboxing. Bueno, es una caja de zapatos, así que ya se entiende lo que viene. Así de tipo que andaba buscando algo para poder ir a terreno y no preocuparme de lo que le pasara a los zapatos, principalmente, a no echar las zapatillas regalonas a tierra ni nada de eso. Y dando vueltas, en unas vueltas que di por Facebook, por el marketplace, me di cuenta de que salían muchas cosas muy baratas. Obviamente no deben ser muy buenas, pero eran mucho más baratas de lo que una cuesta en el mercado. Y dando vueltas, me puse a buscar zapatos para salir a terreno, a prospecciones y me encontré con esto. Dicen The North Face. Obviamente no son originales, son chinas. De hecho, aquí en la lengua dice que son hechas en China. Vi varias opciones. Vi algunas que eran bastante bonitas, nada que decir, muy muy bonitas. De hecho, al final le podía dejar algunas fotos de otros pares más que estuve mirando. Pero andaba buscando algo que con la tierra no se notara mucho. Esto fue lo más parecido a la tierra que encontré. Y tampoco quería comprar una muy bonita y volver a cuidarla. Sino que algo para salir a terreno. Me encontré con esto, me encontré bueno. El marketplace está por Facebook. Lo pueden pillar. La idea es no buscar algo que elejen y que pagar el envío. Sino que me junté con la persona que las vendía, porque vivía cerca. Nos juntamos en un lugar determinado, en el estacionamiento de un supermercado. Me la probé e hicimos una transacción. El valor de estos fueron 16 mil pesos. Donde una zapatilla, por lo general, anda por las 40, 50 y más todavía. Para los de afuera, creo que 16 mil pesos son como 25 dólares, si no me equivoco, por ahí. Y la otra que me decidí por esta fue por el valor, porque todas andan como por 20 mil, 25 mil. Y dije, esta por 16 mil, para lo que la necesito, está bien. Y, les cuento. Son muy livianas. Son súper livianas. La goma es bastante buena. Tiene un parecido con la goma de las Merrell. Yo uso muchas zapatillas Merrell. Pero son un poco más blandas, así que pareciera tener mejor agarre. Las Merrell tienden a ser gomas medio duras. Y el agarre, la verdad, es que sobre todo cuando llueve, es bastante malo. Por no decir horrible. No sé si, como cuando llueve, por lo general, aquí, donde vivo, hace frío. La goma, en ponerse más fría, tiende a endurecerse un poco más. Lo que hace que tenga pésimo agarre en la superficie lisa. Bueno, la goma es buena. La tela 100% artificial esto. Por dentro, la verdad, no son como la de una Merrell o otra zapatilla, que tiene un acolchado. Esto tiene cero acolchado por dentro. No son muy incómodas. Ahí me las puse un rato. Y la plantilla por dentro, deja bastante geseal. No es mala, pero deja bastante geseal. Y para lo que la quiero, nada más. Andaba usando otro que era igual, que lo usaba para tirarlo a todo terreno, porque ya estaban horribles. Pero la plantilla de esos zapatos era muy buena. Así que yo creo que esas plantillas van a pasar para acá. Y estas van a quedar como las todo terreno. Por 16 lucas pasaría a prospectar. Yo creo que están precables. Cosa que no dé mucho problema darle duro, no. Y que duren, igual, tampoco se trata de romperlo en un día. Que duren un par de años. Por 16.000. Sale como a 2.000 pesos al mes. Y si lo sacan en 2 años. 1.000 pesos al mes. Así es. Les voy a dejar después alguna foto de las otras que vi. Obviamente no voy a dejar link ni nada. Porque esto se vende y desaparece. Y trae modelos nuevos. Pero una idea para ustedes. Para los que necesiten algo para darle duro. Y no gastar mucho. Marketplace de Facebook. Así que ya chicos. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Recuerden dejarme su like. Y suscribirse al canal para lo que no lo han hecho. Y vean también el resto de los videos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. 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 Chao, chao.